Muy pocas veces se ha podido ver en el desafío de voz que haya todo un equipo sentenciado, esta vez vimos a Beta, pero les quiero hablar de una participante en especial de Guajira, la que salió hoy, bueno, ella misma se autoproclamó, los que vemos el programa sabemos, se autoproclamó como la mejor de todo su equipo y hoy vimos que pues al parecer no era así, ella siempre estaba gritando, al principio de las pruebas chocaba mucho con sus compañeros porque se sentía impotente al ver que perdían y siempre salía a echarle la culpa a los demás que porque ella era la que daba lo mejor. Ahora pues salió Guajira, pero vimos algo que llamó mucho la atención y es que cuando hicieron el sorteo de los palitos esos para ver quién saca el más corto y cortarse el cabello, cuando salió Gema, Guajira de una se empezó a reír, cosa que a muchos no les gustó en redes sociales y están comentando, incluso cuando a Gema le estaban cortando el cabello también se le veía a ella del fondo riéndose. Muchos están diciendo que le llegó el karma a Guajira, ¿qué piensan ustedes?